¡Hola, buenas tardes! Estamos aquí en un nuevo programa de televisión TVC Lograr. Un programa que va partiendo de alegría, diversión y problemas de nuestro pueblo. Hoy tenemos un abrazo de los carnavales de Sopacholet. Mi compañero ya nos ha estado presente, ya que he sido invitado para presentar estos carnavales. Sí, Eva, pero antes vamos a darle paso a nuestro vídeo, ¿vale? ¡Dentro vídeo! ¡Hola, buenas tardes! 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 ¡Vamos! ¡A varón, nuestra niña Soraya! ¡Como si un madre nuestro! ¡Señor, acógela, señor! ¡Ay, con la caga que me salió, Soraya! ¡Cero tú jodas! ¡Se estuvo a voladores! ¡Te imagino que la vencidas! Tras este vídeo que tenemos con nosotros un amigo de chico del Castillo Romerán que está disfrutando de estos carnavales Buenas tardes, señores ¿Nos podrías decir alguna opinión positiva y negativa de estos carnavales? La negativa sería el poco alumnado que hubo en la mula y la positiva pues el pasacalle que hubo, que estuvo animado y la quemada salida Pues nada, señores, muchas gracias por estar en nuestro nuevo programa que se inaugura hoy y gracias por la opinión Muchas gracias a ti, pero que te agradezcan muchas veces Recuerda que concluye nuestro programa de hoy Pero antes que nada, mi compañero Lleva Náu quiere decir algo Sí, mi compañero agradece a todos esos padres, madres y alumnos que han participado hoy en el Castillo Romero Hasta luego y muchas gracias por estar Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!